Registros de acuerdo de licencia. Para su registro debe elegir el tipo de disciplina u origen de la licencia, nombre de la licencia, fecha de creación, año y mes, técnica o formato, seleccionar el proyecto de investigación y registrar el acuerdo de licencia con los siguientes datos. Seleccionar la institución que tiene la licencia, fecha de otorgamiento de la licencia, número de registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ciudad, cuenta con un contrato para la comercialización o explotación. Recuerde que aquí MinCiencias no le exige un certificado como tal.